¡Avatar! La historia del juego comienza cuando la RDA empieza a operar en la frontera occidental. John Mercer, uno de sus líderes, os secuestra junto con otros niños navi para enseñaros las costumbres humanas con la esperanza de volveros en contra de vuestro propio pueblo. Pero su plan se interrumpe por la batalla de las montañas Aleluya y os someten a criogenización de emergencia. Cuando despertáis, 15 años después, sois extraños en vuestro propio mundo. Conscientes del peligro que supone la RDA, os proponéis acabar con ellos y buscaréis la ayuda de otros clanes navi. Al principio, os percibirán como forasteros y tendréis que reconectar con vuestra herencia navi para ganaros su confianza. Hallaréis vuestro propio camino que os llevará a descubrir qué significa ser navi. Exploraréis nuevas regiones de Pandora, cada una con sus biomas exclusivos. El bosque de Kinglor es una selva exuberante, repleta de vida y vegetación frondosa a la sombra de las imponentes montañas flotantes. Este es el hogar de los Aranaje, un clan de pacíficos tejedores que os guiarán en vuestras primeras caterías y en vuestro primer vuelo. Los Aranaje os enseñarán a llegar a la colonia, donde formaréis un vínculo con vuestra propia Icrán. La Icrán será una fiel acompañante a la que podréis nombrar, alimentar y personalizar. Realizad acrobacias en pleno vuelo y sentid cómo fluye la adrenalina al lanzaros en picado y explorar el mundo abierto de Pandora desde el aire. Si viajáis al norte, llegaréis a las llanuras altas. Una inmensa pradera llena de contrastes y horizontes despejados hasta donde alcanza la vista. Aquí vive el clan de los Ceswa, un pueblo nómada en simbiosis con los gigantescos Zacrus. Ganaos su confianza y os enseñarán el arte de montar en Nefastequido. Y más al oeste, el misterioso bosque nublado, donde envuelto en la niebla, nada es lo que parece. Aquí viven los Kametire, un clan de sanadores con sus oscuros motivos para permanecer ocultos. Las operaciones de la RDA amenazan Pandora. Construyen todo tipo de instalaciones para explotar recursos a cualquier precio, propagando una terrible contaminación. En el proceso, los animales sufren y son cazados. Tendréis que impedir que la RDA asole vuestro hogar, y más tarde, llevaréis la batalla hasta sus puertas. Como criatura Navi entre dos mundos, aprenderéis distintos estilos de combate. Vuestros instintos os permiten ver todo el campo de batalla, marcar a los enemigos e identificar puntos débiles. Las armas Navi son versátiles y precisas. Podéis usar el arco largo contra objetivos lejanos o la onda de fuste para tender trampas. Para tácticas más explosivas, sacad partido del entrenamiento humano con un rifle de asalto, una escopeta o id a lo grande con un lanzacohetes. A pie, usad vuestra tremenda fuerza para derribar unidades AM. Por encima de las nubes, vuestro Ikra nos ayudará en el combate contra la RDA. Destruir instalaciones de la RDA tendrá consecuencias tangibles en el mundo. Al eliminar la contaminación, Pandora se recupera. Podréis recoger materiales de la mejor calidad y fabricar armas y equipo aún mejores. Encontraréis ingredientes para cocinar y hacer la comida más nutritiva. A medida que vayáis descubriendo qué significa ser Navi, mejoraréis vuestras destrezas conectando con Eywa con las plantas Tarsiu y aprendiendo de los recuerdos de vuestros ancestros. Las mejoras de habilidades desarrollarán aspectos de vuestro personaje, como la agilidad natural con la que os movéis, el enfoque sigiloso de la caza o la lucha, o el manejo de armas y monturas. Avatar Frontiers of Pandora es un fascinante juego de acción y aventura que aprovecha toda la potencia de las consolas de nueva generación y los PC. Podréis jugar la campaña completa para un único jugador o con un amigo en el cooperativo en línea para dos jugadores. Os invitamos a explorar este maravilloso mundo. Convertíos en Navi y eliminad a la RDA para proteger Pandora. ¡Suscríbete al canal! Nada más de Echo del Recalse de la Arquistosa Adelante es un acostumbre un ejército de acción y el único camión. Gracias.